¡Ey! ¡Le ganamos! ¡Ey! Es gran fiscalizador, que son los chavos probados en la Cámara de Papeleta Es asegurarme que un representante, que ha sido un gran fiscalizador Que le ha servido bien este partido como secretario general Y como secretario de Asuntos Públicos de una gobernadora popular Que es un colaborador estrecho de nuestro próximo gobernador Cercano de nuestro próximo gobernador Alejandro García Padilla Y que digo sin miedo a equivocarme Ha sido uno de los legisladores populares que más ha colaborado con Alejandro En la preparación del Plan Anticrime Un voto por el Partido Popular Interno Moraví Es un voto para asegurarnos a que tengamos a Jorge Corretodo en la Cámara de Papeleta Luis Vega Ramos es mi representante por acumulación Un líder para creer...